Si la idea... No, no, no. La idea es de que aquí salga pa'l carro. O sea, de lo del premio salga pa'l carro. Esa es virtud de su morro. Salió para la máquina de tortillas. Andaba viendo en un grupo de Facebook que con lo del mochi me puedo comprar una máquina de tortillas y así ya tengo un negocio. Eso está mejor que un carro, ¿no? Porque así ya pongo un negocio y eso ya me da dinero. Obviamente de a poquito, ¿verdad? Hola, ya llegaron. Los Kuris. Ojo el Diego, yo, yo. Échale ganas, muñeco. ¡Oh! Gracias, Brian González, por esas 100 estrellas. A ver que suene la música, por favor. A ver... Si no, no, no hay. Oh, el cañón Largo Me trolleó, vino por las placas Y se fue, es el maestro del engaño Es Loki Es Loki ¡Gracias! Ah, ya párale a tu circo Ya párale a tu circo Este morro me va a terminar quebrando Por andarte confiado Ya vamos a quebrarlo ya de una vez Ya le di mucha oportunidad Ya le di mucha oportunidad a ese morro Le estoy dando mucha chance Que no se merece, la verdad A ver, ¿dónde estás? Cobarde Ni idea Ni idea dónde quedó ese morro Ay, qué coraje me dan, chavos Esa gente cobarde Ay, qué feo No sé, yo creo que se siguió para acá, ¿eh? Gracias, Gerardo Presas 45 Muchas gracias Saludos, saludos Airdrop incoming Airdrop incoming Airdrop has been delivered ¡Gracias! Creo que era ese morro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Creo que era ese morro, ¿no? Si no, o estoy confundido. A ver. Ni idea, chavos. Lo bueno es que me lo quebré. ¿Qué mejor venganza que quebrármelo? Y acá. Facilito, Bobby. Porque no vi, no vi que tuviera el potenciado. Ese morro anda que vuela y que vuela y que ya para allá y no sé qué. Gracias, este Marbelli Aguilar. Gracias por esas 45. Muchas gracias por esas 45. Gracias, 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 gracias. Y... ¿Quién más? Gerardo Reyes. Gracias por esas 45 también. Marbelli Aguilar sacó el Heavy Machinga con 75 estrellas. Mis primeras estrellitas. Enseña a ser pro en BR-8. Buena, 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 buena. Listo. Saludos, saludos, Gerardo. Gracias por esas estrellas. Vientos, 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 vientos. Vientos. Don Roque. El Don Roque. ¿Qué pasó, Don Roque? ¿A dónde va? ¿Compraste la Ode? No. Yo dije que no lo iba a comprar. A menos que me convenza mucho. Vamos a buscar a Rambo. Ándale. Ojo, gracias a este Cristian López. Gracias por esas 100 estrellas. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ahí está ese morro! No sé si es, pero... A voleibole. Me quedo atorado de repente. Ya está como... Ya les falta como una limpiada. ¡Ah! ¡De repente no avanza esto! ¡Ay, Dios! Le limpio rápido. La grasita se... Se adhiere muy machina aquí. ¡Ahí! ¡Oh! ¿Qué arma trae? ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Ay! ¡De repente no avanza esto! Tengo que limpiarle bien. Con... ¡Ah! Me quedo medio vuelo. ¡Ah! ¿Dónde está este... Papel... Papel higiénico. No tengo. Papel... 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 Ok... Papel... Not bit. Airdrop... Lo curioso es que el iPad no está sucio, o sea, o bueno, no se ve, pero bueno. El cuerpo humano es sorprendente. Hora de sacar el paño de microfibra, sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Para qué viene si ya no lo puedes revivir, hombre? ¿Ya para qué viene? Ahorita voy por el papel, le he hecho un chas de agüita, va a quedar como nueva, va a quedar como new. ¿Para qué le he hecho agua con un gallo? Pero no queda. Smokey. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Apúrale, apúrale, apúrale. Tenemos buena vida, yo creo que voy a ponerme de atascado y me voy a poner este... Una plaquita de las chidas, ¿no? Andamos pudientes. Andamos pudientes, hombre. A ver la granada. Ahí está la granada, espérame. Está chida, está chida. Deja como una estela de luz, sí. Ahí. Ahí está. Aquí. Nos andamos quemando las placas a gusto, pues total. Total hay ferias y todavía nos quedan dos después de que usamos placas a lo desgraciado todavía nos quedan. Desgraciado, hasta que encontró. ¡Ese era! ¡Ese era! ¡Qué bueno que lo troné! ¡Una maroma! ¡Una maroma! ¡Una maroma! ¡Una maroma! ¡Una maroma! ¡Porque ya me la debía ese morro! Se creyó que se iba a hacer el chistoso conmigo. Ah, pero en los torneos, el último torneo que jugué lo gané, papito. Otra vez el Smokey. Aquí todavía hay gente. Aquí todavía hay harta gente. Bueno, dos nomás. TRIQUITRACATELAS. TRIQUITRACATELAS. Aguantemente. TRIQUITRACATELAS. üne streakleps. Obviamente chacinada mucho, cariño. Algo bien, algo bien